Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es callar con tu carita que me gusta, que me gusta, se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es callar con tu carita que me gusta, que me gusta, se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es callar con tu carita que me gusta, que me gusta, se llevó mi corazón Oh, 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 oh Yeah